¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo gané! ¡Hiciste trampa! ¡No es justo! ¡Yo gané! ¡No es cierto! ¡Eres un tramposo! ¡No es cierto! ¡Eres un perdedor! ¡Lo que pasa es que tú no sabes jugar! ¡Cállense! ¡Ya estoy cansada de sus berrinches! ¡Mira, mamá! ¡Me dice que soy un tramposo! ¡Mamá! ¡Hay alguien en la puerta! ¿Quién eres tú? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Quién tocó? ¡Ah! ¿Narin? ¿Eres tú? Pero claro que es Narin. ¡Mira, es Narin! ¡Qué bien! ¿Adelante? ¿Pasa? ¡Arriba, arriba! ¡Adelante! ¡Dame eso! ¡Dame eso, mío! ¡Dame eso! ¡Dame eso, mío! ¡No puedo quejarme! ¿Cómo sobreviviste todo este tiempo en Estambul? ¿Ya viste, madre? No todas las que se van a Estambul son prostitutas. Tuviste dos niños y sigues hablando de eso. Pues claro, no quisiste mandarme allá. Quería presentar el examen. Y quería unos cursos también, pero no, no. No se te dio la gana dejarme ir. ¿Fue tan malo? Ya tienes familia, aunque te adelantaste. Aunque alguien lo logró. Tienes razón. Mírame, aún sigo soltera. Hiciste lo correcto. ¿Con quién te casaste, Sema? ¿Qué hace tu esposo? Eh, pues... Mi esposo era un mecánico, sí. Eh, bueno... Tenía un taller mecánico. ¡Mamá, mamá! Y luego tuvimos que cerrarlo. ¡Shh! Supe lo que pasó con mi familia. Sí, sí, cariño. Ambos fallecieron. ¡Qué lástima! Pero tu padre se fue con aquella mujerzuela. Y las cosas que le pasaron a Sadie. Y tú también desapareciste. Tu madre se puso peor después de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Sadie? ¿Supieron algo? O sea, ¿desapareció esa noche? ¿Supieron algo de ella? Pensé que sabían. Por eso vine a verlas para preguntarles. ¡Que Dios me perdone! Es un poco complicado. Creí que había muerto, pero se la llevaron unas criaturas muy extrañas. Esas cosas pasan. Se llevan a alguien cuando acaba de morir. Si es que lo necesitan, una hechicera al norte de aquí la visitaba muy a menudo antes de todo esto. Ella dijo que pasaría. Ya cállate. Ya empezaste con tus cosas. No escuchamos cosas muy buenas de tu hermana. Se volvió loca después de lo que le pasó. Luego de todo eso. ¿De qué? ¿Qué es lo que saben? Vayan a jugar a la otra habitación. ¡No! ¡Vayan! ¡Saben que tengo buena puntería! Bueno, no tendría por qué informártelo. Es una prostituta. Esperaría esas cosas de cualquier persona, pero no es cierto. Sadie nunca sería capaz de eso. Ah, no has cambiado nada, Narin. Aún no sabes de lo que estás hablando. silencio. ¿Ya viste lo que provocas? ¿Idiota? ¡Guau! ¿Cómo estás? Narin. Dame tu número de teléfono. Márcalo aquí. ¿Puedo ir a visitarte a veces? Tengo ganas de conocer la ciudad. Mi prima hermosa. Tenemos muchos recuerdos compartidos. Sí, por supuesto. Abortos y ese tipo de cosas. Ese chico nos arruinó a ambas, ¿cierto? Ay, sí. Narin, me voy a divorciar de él. Ya lo pensé muy bien. Lo mandaré a casa de su madre con sus hijos. Ya estoy harta. Está desempleado y me tiene metida en esta casa. Ah, y aguantar a mi madre ya no es tan fácil como antes. ¿Podría ir a visitarte? Sería bueno para nosotras, prima. Me quiero ir. Buenas noches. ¿Narin? ¿Y ese hombre? ¿Acaso Dios escuchó mis plegarias y me mandó un ángel guapísimo? ¡Oh, qué guapo ese hombre! Oye, ¿no reconoces a Firat? ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo estás, Emma? ¿Aquí? ¿Y tú? Muy bien. Bien, ¿y tú? ¿Qué le pasó a esa chica hermosa? Se volvió loca cuando nos vio juntos. Espero que no malentienda esto. Aunque tú lo permitiste. ¿Ellas saben algo de tu hermana? No. Voy a hacer algunas preguntas. Encontraremos un rastro pronto. ¿Qué pasa, Marín? ¿Te llamó? De acuerdo, muy bien. Narin, tengo que visitar a mi tía. Preparó muchas cosas de la granja para mí y las olvidé. Zermet. Zermet sabe dónde está mi hermana. ¿Cuál es la agenda de los problemas, amor? Ninguna. Solo tendremos una rica cena. Pero estoy un poco resentida. ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Segura? No me malentiendas. Quiero preguntar esas cosas por adelantado, porque hablarás sin detenerte y no podré decir nada cuando hables. Atif y Narin están saliendo. Atif y Narin están saliendo. Están pasando el fin de semana en un hotel. No sabía esto. ¿Por qué? Porque Narin no me dijo. Atif me lo dijo. ¿En serio? La llamé porque dijo que estaba en los juzgados. Se atrevió a mentirme. Se fue al hotel temprano esta mañana. ¿Y Narin se fue al hotel con alguien que acaba de conocer? Atif te engañó muy bien. Hasta yo conozco a tu amiga mejor que tú. ¿Por qué me mentiría? Ah, Irmak dijo lo mismo que tú. ¿Acaso están locos? No, no sé si se fueron juntos. Yo quemaría mi estudio si eso fuera verdad. No quemes el estudio. Mejor enciende mi fuego. ¿Cuál es la posibilidad de que hubiera dos sirenas en dos lugares al mismo tiempo? Atif, ¿no es imposible? ¿No prueba eso, que estaban en el mismo lugar? Nos están mintiendo por separado. Uno dice que está de viaje y la otra dice que está en los juzgados. No entiendo nada. No sé qué hacer. Mira, no tienes que hacer nada. Ni tienes que convencerte de nada. No sé a dónde fue Firat, pero sé en dónde está Narin y voy a verla en un rato. ¿Y en dónde? Bueno, pues... Narin y yo iremos a Zapanca el fin de semana y ella se fue primero que yo. Ah, sí. Te diré que anoche estuvimos juntos y como que algo empezó entre nosotros. Pero escuche, no le vayas a decir nada. ¿Comprendes? No sabes nada. ¿Ustedes? Sí, por supuesto. Ay, me da mucho gusto. Pero estás diciendo la verdad, ¿cierto? ¿Me crees capaz de decir mentiras? Ay, estoy tan feliz, muy feliz, muy feliz. Iremos a Avant mañana temprano. Fin del capítulo 8 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!